Deja que el suyo no responda, quítese no sea la sombra Oye, espero que no se meta, ya no aguantamos la cacaleta Ni el gol venga a bailar champeta Venimos a batera, cantaritos cantores Melodía que no sale la tu mente, el golpe se ve la calza que viene El que sabe soy tú, es de mi plan Deja que el suyo no responda, quítese no sea la sombra Deja que el suyo no responda, quítese no sea la sombra Que no me cree, dale mami, coge tu maleta Oye, es el agua, es el agua, es el agua, es el agua No aguantamos la cacaleta, mejor venga a bailar champeta Dale mami, coge tu maleta